Mire, fíjense que es un buen tema, la Fiscalía del Consumidor tiene un papel bastante importante en beneficio de la comunidad, en beneficio del consumidor. Pero le puedo decir, vea, las denuncias deben de proceder y presentarlas cuando hay alteración de precios, cuando no le cumplen con una promoción, cuando no le dan completas las medidas de los productos que compra. Hay muchos factores por los cuales se puede presentar medidas. Lo que pasa es que muchas personas no conocen sus derechos y ni siquiera saben que existe la Fiscalía del Consumidor. Precisamente hay muchas personas que no conocen, ni saben los procedimientos, ni saben que existe la Fiscalía del Consumidor, porque aquella persona humilde, que no sale mucho de su casa, entonces no saben los procedimientos. Creo que en ese aspecto sí hay que hacer algún trabajo de concientización para que el pueblo conozca y que debe hacer las denuncias para que las cosas se puedan ir mejorando. Pero si no se logra hacer las denuncias, nunca se van a mejorar los derechos del pueblo. Bueno, sobre esto, lógicamente tiene que ser la Fiscalía del Consumidor, que es a quien le compete velar porque se cumplan los derechos como comprador, como consumidor final de los productos que se elaboran en las diferentes instituciones, productos de uso de primera necesidad. Lo que pasa, como le repito, la gente si no conoce ni dónde está la Fiscalía, ni cuáles son los procedimientos, y cuándo presentaron la denuncia, no se da cuenta. Incluso les digo, no saben ni cuándo es el Día del Consumidor, prácticamente, que es el 15 de marzo. Yo creo que, como le repito, hay que hacer un trabajo publicitario de concientización. La Fiscalía, la misma Fiscalía del Consumidor, debe de informar al pueblo qué es lo que se está haciendo, cuáles son las previsiones, para que el pueblo ejecute las denuncias, para ir mejorando la atención al consumidor.